A mí me encanta posar pa' la cámara, pone caritas y si pa' la cámara, tiramos velecitos ritmos pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, si te pa' la cámara, tiramos un beso loco, pa' la cámara, ponme bobitas y si, pa' la cámara, que a ti te encanta el Frank, 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 el que yo quiero contigo es lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me importa si eres un miguito, tampoco repartirás, las fotos contigo no se las tiene cualquiera. Y la mariposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila de goza, eh, es que tú estás bien dura, fotogénica pero una feora, quiere que la firme te dice que suelta de moda, si ven, no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tira, me toca mi mento, pa' la posar pa' la cámara, pone caritas y si pa' la cámara, tiramos velecitos ritmos pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, búchate, bajo la cámara, tiramos velecitos ritmos pa' la cámara, y nos vemos en el próximo Fish,